El descargo de Morena Real contra su papá Furioso descargo de Morena Real contra su papá, si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados Morena Real quebró la tranquilidad de la mañana con un furioso mensaje en sus historias de Instagram Como nunca antes, la mediática destrozó a Jorge Real por no ser el gran padre que muestra ante las cámaras Él solo ama a sus gatos, resumió More, en una polémica alusión a las novias del conductor Además, confesó estar cansada de impostar una imagen de familia y le reprochó más tiempo Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caerían, sig, un ídolo A mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad Que ha dejado cosas por nosotras es cierto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice serlo, sig, tampoco lo es Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores El escándalo recién comienza y no está claro todavía que suscitó este tremendo descargo de More, que hasta ahora, solo tuvo palabras de elogio y de amor para su padre Incluso cuando se sometió al bypass gástrico en 2016, una cirugía muy complicada, la mediática nombró al conductor de intrusos como su gran compañía en el difícil trayecto Morena también fue quien se alineó con Rial cuando éste se separó de su ex, Silvia Dauro y se mudó con él y a diferencia de su hermana, Rocío, jamás se reconcilió con su mamá La mediática también tejió muy buena relación con todas las novias del conductor Desde la niña Loli, que hasta tuvo un papel protagónico en su fiesta de 15, Agustín Acá con Diérez y Smfere y ahora Romina Pereiro, las tres mujeres tuvieron la aceptación, al menos pública, de Morena Con respecto a la actual novia, la mediática también formó un vínculo con sus pequeñas hijas, Violeta y Emma, según consta en las redes sociales Por eso, es muy llamativo que ahora las catalogue como gatos El que realmente no sabe cómo es la historia y cómo son las cosas, que no opine Nadie más que yo sé lo que viví y en lo que no Y esto no es nada A comparación de las cosas que pasé, pero ya algún día se van a enterar de toda la verdad Al que quiera bardearme, que me bardee, nada es lo que parece en este mundo Solo a mis mejores amigas, mi novio y yo sabemos lo que es realmente como persona Saludos a los que me bardean, no soy falsa así que no voy a mentir o decir algo que no es cierto o que no pienso Nada más Saludos a todos El comercio